La Autoridad Marítima de Puerto Williams recibió un llamado de embarcaciones artesanales que encontraron en el seno Ponson B, una ballena de 25 metros atrapada en redes para centollas. La Gobernación Marítima de la localidad dispuso durante la madrugada de este lunes el zarpe de una lancha con la partida de buzos de salvataje del distrito Naval Big. El cetáceo fue ubicado a 120 kilómetros al noroeste de Puerto Williams, en el sector de Seno Ponson B. Se trataba de una ballena de tipo jorobada, que se encontraba atrapada con líneas correspondientes a trampas centolleras. Después de 40 minutos, la ballena jorobada quedó en libertad y se alejó del lugar, nadando rumbo al sur.